Música 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 Yo ya he oído de ti Lo que te quites de ti Seguir mi camino Sé que es muy difícil Los demonios vienen ya Mi cabeza Nadie apuesta ya por mí Ni que me pierda Música 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 De lo pago lo peor, una idea en tu millón Yo nunca elegí la buena Gracias, bueno nos vamos a liar